No me he podido ir, el delito no está comprobado y así hay muchas compañeras más, que hay muchas anomalías jurídicamente. Ella es Vania Solares, está privada de su libertad desde hace cinco años por el delito de robo agravado contra un transeúnte en el Centro de Reinserción Social Santa Marta, Acatitla, ubicado en el oriente de la Ciudad de México. Si tú fueras la jefa de gobierno, tú eras en la posición que hoy está Claudia Chimban Pardo, ¿tú qué le cambiarías a este lugar? Yo creo que en los aspectos jurídicos es donde considero que hay muchas cosas en las cuales a veces no tenemos, por ejemplo, yo no tengo el dinero para pagar un licenciado particular, por lo consiguiente tengo uno de oficio y pues creo que hay oportunidades aquí, demasiadas oportunidades, como te comentaba, desde escuela, actividades deportivas, culturales, psicológicas. Pues no sé, yo creo que hay veces que no, hay gente que pues no debería estar aquí. ¿En qué problemas jurídicos ves que ha llevado a que tú te mantengas aquí? Yo tengo juzgado en otro penal, no puedo ir, tengo que buscar la forma en que alguien me pueda hacer favor de meter un incidente, un escrito para que yo pueda ir para allá, ¿no? Aquí pues podemos ir y igual está la atención, tenemos un defensor de oficio aquí en el penal y en el momento en el que nosotros queramos podemos acudir, ¿no? Pero sí considero que pues no es así como de ah, deja, lo reviso todo completo, ¿no? Somos demasiadas, ¿no? Somos demasiadas y pues sí creo que pues esa parte sería como muy importante. A Vania le quedan dos años para quedar en libertad, pero ella puede gestionar su salida, pues el haberse portado bien le brinda el beneficio de que pronto pueda regresar a casa. Y ahora su mayor preocupación es la discriminación afuera. Salir, ¿no? Y la, no sé, la... Sentir como el señalamiento, ¿no? Por el simple hecho de que pues ya estuve en el reclusorio, ¿no? Tener como trabas, ¿no? Para no poder progresar o continuar, ¿no? Con lo que yo quisiera. Eso es como otra cosa, ¿no? Que también, este... Pues siento, ¿no? Que va a ser como un obstáculo. Para Rachel Cohen, presidente de la Fundación Rebeca Land, la inclusión laboral de las mujeres que obtienen su libertad sí es un problema a resolver. La inclusión laboral es una de las principales barreras a las que se enfrentan las personas puestas en libertad. Imagínense ustedes que solo el 5% de las personas que estuvieron privadas de la libertad pueden conseguir un empleo. Imagínense ustedes que el 85% de estas mujeres son madres que tienen hijos dependientes de ellas, que tienen que mantener y sacar adelante a sus hijos. La familia más cercana de Bania es su ex-suegra, misma que le cuida a sus dos hijos desde que fue detenida, por lo que se ve en la necesidad de trabajar dentro del penal. Trabajo en sala grande, en sala de visita. Atiendo a la gente, les limpio su mesa, les llevo sus cosas, a sustancia. ¿Pues eso es el salario? Pues se podría decir que propinas. ¿Pues lo llevas a obtener? Pues es que en realidad no hay como algo así fijo, ¿no? Hay veces que casi no hay visita, entonces 100 pesos, 150. Hay veces que los domingos sí hay un poco más, 250, 300 pesos. Pero no es la única actividad que realiza, y aunque no gana dinero, lo que sí disfruta es la admiración de sus hijos. Al verla, que se ha vuelto la campeona de box de los reclusorios de la Ciudad de México. El box es lo que más me agrada, es mi pasión, es lo que me saca de este lugar, lo que me da motivaciones. Son cuatro en realidad, hace falta uno más. El primero fue en el 2016, fue este... Se hacen torneos cada año, aquí en la penitenciaría de los hombres. Y competimos, pues cada uno de los reclusorios, Banorte, Sur, Diamante y Femenín, entró en el 2016. Pues ese fue el primero. El segundo fue en el año pasado, en el 2018, que también fue en el torneo de Guadalupe Reyes. El tercero fue aquí. Estamos ahorita... Mi profesor, este... Estamos haciendo peleas cada mes. ¡Gracias!